Pero bueno, ¿cómo está gente de internet? Sí, el control de play lo vamos a probar en Roquecito más al rato. Ahorita vamos a jugar al torneo del compa Dead, que es un torneo para streamers, así que si tú eres streamer y quieres jugar, pues no puedes. Preséntate como persona, no como streamer. Oigan, oigan, vamos a poner los micrófono. Solamente la gente que tiene más de mil viewers, por favor, ahorrense las palabras. Pinche mierda. Ah, lo hacen más que hacer, ¿no? Pinche perro desgraciado. ¡Chingas a tu madre! ¡No, no, no! Ay, qué desmadre. Es como ir al mercado, pobre. Oigan, ¿han sabido algo de Roberto? Oye, no, es cierto. Tienen como tres días, ¿no? Sí, no se manifiestas un buen rato. Pero ¿por qué nos damos cuenta hasta tres días después? Chat, se busca a Roberto. ¿Se han dado cuenta de que Roberto, nosotros hablamos un perro a veces en el grupo? Sí, Roberto no pone nada. El perro que baila y ya. Yo siento que Roberto, y si... ¡Guau, guau, guau! Agárrense porque creo que tengo algo. ¿Y si Roberto murió y el Roberto que tenemos ahorita no es un verdadero Roberto? Esos que eran cuatro. Me ríe. Por cierto, que quede claro que este premio no viene de parte de Activision porque no quisieron gastar en nosotros. Entonces, este premio viene de mi propia bolsa. Un saludito a la comunidad americana de Activision que ahí le sobra el varo. Así es, jefa. Soy pendejo. Y ya. Y ya, jefa, no mames. Oye, ¿en esta partida no hay dinero? No, no, no. No te van a ir mirando. De hecho, esta partida no tiene premio porque es de la calentamiento. Sí, tiene premio. El cliente de la partida se lleva 250 dólares en efectivo, pero en pagos de 2 dólares por mes. O sea, ¿cuánto tiempo para que le pagues completo? Uno 120 meses por ahí. Así es, jefa. No, no, no. Yo les voy a pagar los 250 dólares, pero solamente se llegaron a la meta de 100 dólares este mes. Sus canales. Verga. Verga. O sea, hay como 6 personas que sí consiguen el empleo. Así es, jefa. Soy partner. Puto. Así es, jefa. Tengo Alzheimer. Así es, jefa. Tengo Alzheimer. Así es, jefa. Tengo Alzheimer. ¡Adiós, Ari Gameplay! ¡Adiós, Ari Gameplay! ¡No! Juan Viudo. Mataste a mi elfa, papu. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No, espérate! ¡Eh, no mames! Me están matando. Díganle que soy yo. Joaquín, no me maten. ¡Oílo! ¡Vaya, hijo de su puta madre! ¡Oh, manche! Me pelas la riata. ¡Ah, chingar a su madre, Sairis! ¡Eres un sniper de mierda! ¡Ay, eres un pendejo, puto idiota! Perdón. ¡Ah, sí! Se puede decir puto. ¡Ya se estaba disculpando! Perdón. Mira el culaca, a ver quién es mi perra. Verga me mató Rocío. Verga me mató Rocío. Verga, 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 verga. Verga, verga, verga. Oigan, ¿por qué reviví? Ah, por el... Ah, por el... Fuga el miente, fuga el miente. ¡A huevo, a huevo! ¡Yo también reviví! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! Sí. ¡Ah, qué cabrón! Voy a matarla. Voy a matarla. Me vale verga. Básicamente todos tuvieron una segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Así es. Básicamente todos tuvieron una segunda oportunidad. Básicamente sí. Básicamente todos tuvieron una segunda oportunidad. ¡Ah! No mames nada. ¿Quién metió al Eric este? Es Striker, el vato. No. No baila. Es el TikToker. ¡Juey, me mató un TikToker! Me mató un TikToker en España. Voy a matar a Rocío. La voy a hacer mítica. Te llevo a la verga. Y recordemos que ahora que lo mató un TikToker. Ahí me mató a Rocío. No, mano, sí, eso es peor. Eres golosa, golosa y glotona. Elimina a todos los objetivos. ¡Ey, sacan su luna y con mi papá una vez! Enemigo es grande en el área. O sea, ¿cómo? A chingar a su madre. ¡Oh, adiós! Verga, maté a Yost. ¡Ya me mataron! Yo, la verdad, he tenido una partida muy aburrida. ¿Me mataron a ti? Sí. No mames. ¡Ah, sí me mataron! ¿Tu Gulag? Aquí estoy en el Gulag. No, que muy... ¡Adiós, Larry! ¿Quién te esposaré? Oigan, ¿ustedes son los que creen que todo tiempo ha pasado fue mejor o se sorprenden por el futuro? ¿Qué mierda estás diciendo, pendejo? Dios mío, ¿qué le pasa? Ey, llegó mi mamá. Yo sí tengo mamá, no es como ustedes. Es que todos técnicamente tenemos mamá. Oye, ¿y tu mamá? Ya, güey, neta. ¿Por qué no viniste con ella el día de la madre? ¡Nah! Yo ya te dije, Lilio, te cuento. Ya ha sido el mismo chiste, cabrón. No está bien. ¿Te pasaste? Chinga tu madre. ¡Ah, no, no existe! ¡Ah, es mi perro! ¡Qué mal pedo! Hijo de su puta madre. ¡El espinito ese! ¡Ah! 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 ¡Ha! ¡Ah! ¡Estoy enojado! ¡Golosa, golosa y glotona! ¡Ah! ¡Ah, chingala su madre! ¡Mate a Masteño! ¡Vendedor aquí por si necesitan equipamiento! ¡No mames! Yo soy el de la voz de esos. ¿Por qué tu mamá no vino al convivio? Uy, bueno, amigo Porque tu pinche voz parece de rato, pendejo Por eso, pinche pendejo de mierda Me la dedo a mi madre Ay, como pendejo No, está pinche pendejo Las iguales de pendejo los dos Güey, no me remató ¡No me remató! ¿Quién no te remató? Creo que María No mames, María en este momento debe estar llorando ¡Marí, perdóname! Te cueme Adiós Así es De gratis se refiere Todo el traductor No mames, ¿qué es esto? ¡Pugidos! A ver, a ver, voy a poner tu pinche directo A ver qué dijiste, pendejo Hijo de su puta madre No, qué rata ¡Eddie! ¡Quién verga eres! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿O no? ¿Qué te vas a hacer para estar en la Barca Gamer Community? Media de 500 Darme el 20% de tus ingresos mensual Y seguirme en todas mis redes sociales Y ver mis historias y videos ¿De los coges cabrón, no? Sí, no, cañón ¿Y ellos qué reciben a cambio? Diseños gratis A veces Reciben gratis una VGC en su nombre de Twitter Mi permiso, mi permiso de tener el VGC Oye Barca, ¿puedo entrar? ¿Puedes anunciarme ahorita en la Barca Gamer? Jalo, jalo, jalo Sí, sí, sí Dale, dale, dale A mi también, a mi también A mi también, a mi también A mi también A mi también A un huevo Otros dos pendejos en la lista No, hermanos, ustedes, porque son compas, nada más les va a pedir él 19%. Ah, está bien. Ustedes no les cobro por sentir. Pero tú vas a impulsar mis redes sociales y mis transmisiones en vivo. Sí, sí, sí. No, sí, no, cañón, hermano. O sea, por ejemplo, si ahorita tengo 20.000 personas, en la próxima semana, ¿cuántas crees que tenga? Como 20.005. Por ahí. Y una soy yo. ¿Tentador? Ok, sí, sí, fíchame, fíchame. Anuncien ahorita. Ahorita los anuncio, ahorita anuncio los nuevos fichajes. Estrella. Verga. De, dale, entrémosle. Es que, verga, me da miedo, hermano. No, hermano, de neta, así te conviene. Eso de entregarle casi toda mi vida a un vato que no hace nada por mí. No, no, hermano, es que si voy a hacer, me voy a mover bien, cabrón, por ti. O sea, si por ejemplo, me vas a dar campañas. Sí, obvio, obvio. Sí, no, no, de hecho, me sacamos campaña con Fortnite y les di una clave de Fortnite a cada uno. ¿Cómo una clave? Ajá, para descargar el juego. ¿Juegos? ¿El juego es gratis? No, 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 pero es que ocupas una clave. Es que para algunos es gratis, para otros no. ¿Vieron el nuevo cut? El nuevo cut, bueno, les conseguí una clave. Pero solamente una, a todos. Entonces, es una cuenta, se la van prestando. O sea, se la van prestando. De que yo, me toca hacer stream de cut y pues ahí, ahí se la van prestando. Oye, pero por ejemplo, ¿yo puedo escoger el horario para jugar? ¿Tipo para que nadie entre a la cuenta? No, no, no. De hecho, eso es lo chido. De repente estás jugando y pum, te sacó de la cuenta porque alguien se metió. No mames, qué chingón y qué. Sí, es parte del reto. Oye, ¿pero tú crees que puedes jugar con los Barca Gamer Communities? Sí, bueno, depende. Es que sí, de repente, como que ya tienen carreras consolidadas y todo eso. ¿Quién es el más ocupado de jugar? ¿Quién es el que ahorita más...? Uf, yo creo... El Just un pedo, ¿no? Sí, el Just y Chavo, yo creo. ¿No mames, Chavo? Sí, no, no, sí. ¿X Chavo o X Éxito? No, la verdad es que no sabría decirte. Ahorita se cambió el nombre. No, neta, no sabría. Yo lo conozco muy bien. No, 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 no.